Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Te prometo por estar en tu recuerdo Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Te prometo por estar en tu recuerdo Era tan grande mi amor, que no podía sospechar Que me estabas engañando, cada día un poco más Qué feliz yo me sentía Y era toda para mí Hoy daría yo la vida Por volver a ser feliz Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Ven en esto santo para darle al otro celu Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí, dentro de poco no estaré en tu recuerdo Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí, que te estás usando para darle a tus cosejos Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí, dentro de poco no estaré en tu recuerdo Me acuerdo tus caricia y el oro de tus perfumes Que hoy solo de recordarlo, mi corazón se confunde Que tanto te quería, y era tan grande mi amor Que tenía pensado un único, solamente para un amor Uno me quiere a mí, uno me quiere a mí Que me estás usando para darle a los groseros Uno me quiere a mí, uno me quiere a mí Dentro de poco no estaré ni en tu recuerdo Uno me quiere a mí, uno me quiere a mí Que me estás usando para darle a los groseros Uno me quiere a mí, uno me quiere a mí Dentro de poco no estaré ni en tu recuerdo Uno me quiere a mí, uno me quiere a mí Que me estás usando para darle a los groseros Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Dentro de poco no hay pared en tu recuerdo Gracias por ver el video